y otras no. Entonces, decíamos que algunas son benificas y otras no, que las benificas están, por ejemplo, las de la fermentación, las que hacen parte del yogur, del queso, mientras que las no benéficas son las patógenas y nos causan enfermedades. Por ejemplo, yo creo que muchos de ustedes han oído de esas bacterias hospitalarias, esas bacterias que en algún momento de dado nos hacen una cirugía o algún procedimiento y pues ellas nos complican la vida. Bueno, entonces decíamos de esto de las células. Las eucariotas, sí, prokariotas. Hablamos algo de la ética y creamos, y de ahí pasamos ya como a, y pasamos a la química como tal. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la química? Ahora sí empezamos con ciclo 6. ¿Qué es la química? ¿Qué le decía yo? La química es por el cielo azul, por las capas atmosféricas. A ver, esa fue la pregunta que yo hice, pero ¿qué es la química? Está muy bien porque sí se concentró, pero como tal, ¿qué es la química? La química estudia la materia. Un perro, una rana, tú y yo, el agua, el video bin, el celular que ustedes ahorita están escuchándome, o el computador, la mesa, la silla donde están sentados, la cama, el colchón, la comida que comen, la cuchara, el plato, el televisor, la grabadora, el aire, todo es materia. No se les vaya a olvidar. Les hablábamos de la clase pasada, que la materia estaba en cinco estados. ¿Cuáles son esos cinco estados? Profesora. El líquido, gaseoso, sólido, el plasma y la coloida. Muy bien. Entonces, deseamos en la clase pasada, señora Lucy y los demás, ¿cierto? Estudiantes, ¿qué existían? Cinco estados de la materia. Sólido, líquido, gaseoso, plasma y coloida. Les decíamos que estos cinco estados se formaban gracias a la unión de los átomos. Entonces, así como yo les hablaba que la célula es la que conforma a los seres vivos o nos conforma a nosotros, asimismo los átomos son los que conforman la materia. No se les vaya a olvidar esa definición. Entonces, recuerden que la materia es todo lo que nos rodea y está conformada por pequeñas partículas que se llaman átomos. Y estos sí no los podemos ver, ni siquiera con un microscopio, para que lo tengan en cuenta. Entonces, no lo podemos ver ni siquiera con un microscopio. Entonces, déjame un minuto. Profe, los átomos son los que conforman, ¿qué? Perdón. La materia. Gracias. Bueno, regálenme un minuto. Un momento. Gracias. 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 ¿Qué pasa? Listo. Entonces, ¿qué pena? Entonces, los átomos conforman la materia. Entonces, la materia, como les dije, está en cinco estados, óleo, líquido, gaseoso, plasma, incolo y tal. Y de acuerdo, como estos se unan, se forman estos estados. Entonces, el estado sólido, en el estado sólido, las mesas, las sillas, el celular, los átomos se encuentran fuertemente unidos. ¿Sí? Fuertemente unidos. Mientras que en el estado líquido ya no son tan unidos. ¿Listo? Entonces, ellos por eso fluyen, por eso el agua fluye, porque estos átomos no están tan unidos. En el estado gaseoso, están separaditos. No tan separados, pero aún están separaditos. Entonces, en el estado plasma, estos átomos se encuentran como a mucha temperatura. Entonces, unos se encuentran muy unidos, otros no tan unidos. Otros no tan unidos. Entonces, dice que en este estado plasmático se encuentran los tres estados. Sólido, líquido y gaseoso. Les decía yo en la clase pasada. Y que el sol, ¿cierto? Y las estrellas. Bueno, las estrellas no tanto. El sol es el que se encuentra en estado plasmático. Por eso ustedes lo ven como una esfera, ¿cierto? Pero cuando uno puede ver un video del sol, entonces lo ve como lava, como si fuera líquido. Y en realidad son gases, ¿cierto? Son gases a alta temperatura. Entonces, ahí están los estados sólido, líquido y gaseoso. Ese estado ya se llama el estado plasmático. Y coloidal. Y coloidal. Entonces, y el coloidal es un estado intermedio entre el líquido y el sólido. Entonces, decíamos que no era tan sólido como el celular, como una mesa, como una silla, pero tampoco era tan líquido como el agua. Entonces, no era tan líquido como el agua. Entonces, este, lo damos un ejemplo de este y era la gelatina. Entonces, decíamos que la gelatina cuajada, obviamente, no era sólida, 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 pero tampoco era líquida, líquida, líquida. Era un estado intermedio. ¿Listo? Entonces, listo. Entonces, esos son los cinco estados de la materia. Sólido, líquido, gaseoso, plasma y poluida. ¿Listo? Para que lo tengan presente. La materia, la materia quiere decir todo lo que nos rodea tiene unas propiedades. Y gracias a estas propiedades nos ayuda a clasificar. Entonces, hay propiedades como, ¿ustedes cómo creen? ¿Qué propiedades cree que tiene la materia? Cuéntenme, Nader, ¿qué propiedades cree que tiene la materia? ¿Están ahí? Masa, peso y energía, ¿no? Bueno, masa, bueno, el peso no sé tanto y energía, bueno, la cantidad de calor que posee un cuerpo. Listo. ¿Qué otras propiedades creen que tiene la materia? ¿Qué propiedades tiene? El color. Muy bien, el color. ¿Qué otra? La sangre rumbo. El color. No confundamos cosas biológicas. Ya no hablemos de sangre ni nada de eso porque ya estamos hablando más de química. El volumen. El olor. El sabor. Son aquellas que nos permiten si algo está hecho en materia. El volumen. Muy bien. Aquí están diciendo el olor, el sabor, el color, el volumen, ¿cierto? Esas todas son propiedades. Muy bien. Esas son propiedades de la materia. Se nos ayuda a clasificarla. Entonces, es importante que las tengan en cuenta. ¿Listo? Las más básicas. Pero no mucho. Señora. Por favor, pongan en silencio los micrófonos. Entonces, recuerden que las propiedades de la materia, ¿cierto? Color, olor, sabor, textura, elasticidad, impermeabilidad. ¿Qué es la impermeabilidad? ¿Alguien sabe de qué viene ese término? Pues con la voz es el cuerpo. Esa es la impermeabilidad. ¿Qué es algo impermeable? De que no se humedece, ¿no? Algo así, ¿cierto? Es algo que no deja pasar el agua. Sí, perfecto. Por ejemplo, una sombrilla. Por ejemplo, una ropa que es impermeable. Eso es una propiedad de la materia. La impermeabilidad es la propiedad de resistencia al agua. La elasticidad es otra propiedad, que es la propiedad de que podemos estirar, ¿cierto? Esa sustancia o esa materia y vuelve a recuperar su forma. Pero también hay otras propiedades. Las que hemos mencionado son propiedades físicas, se llaman. Pero hay unas propiedades que se llaman propiedades químicas. Por ejemplo, una es la combustión. ¿Qué es la combustión? ¿Alguien sabe qué es la combustión? Por ejemplo, lo que genera la gasolina. ¿Cierto, Brian? Sí, o sea, lo que genera la gasolina. O sea, el impacto que hace. La chispada. ¿Entonces la combustión? Ajá, esa es la propiedad. Exacto. Es la propiedad que tiene una sustancia a producir calor, ¿cierto? A producir energía. Esa es combustión. Entonces, eso ya es una propiedad química. Porque no todas las sustancias, ¿cierto? No toda la materia tiene esa propiedad de combustión. Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿y qué materia tiene esa propiedad? La madera, ¿cierto? Ya es diferente a un pedazo de metal. Porque si un pedazo de metal le puede dar temperatura, pero pues sí, el metal se derrite, pero no produce fuego. O sea, el fuego no lo produce. Entonces, eso es una propiedad. Otra propiedad también es la electricidad. La electricidad, conducir la electricidad. ¿Qué sustancias conduce la electricidad, señores y señoras? ¿Los rayos? No tanto, pero ya les voy a explicar de los rayos qué es. Pero bueno, muy bien. Pero no conduce la electricidad. ¿Qué sustancias conduce la electricidad? Los metales como el cobre. Muy bien, Brian. Brian, sumerse por cobre de hierro. ¿En qué ciudad se encuentra? En esos momentos estoy en Garzón. Garzón Huila. Muy bien. Entonces, se escucha una voz muy joven, Brian. Entonces, lo que nos dice Brian es, claro, ¿Quiénes conduce la electricidad? Los metales, señoras y señores. Todo metal es conductor de la electricidad. La plata, el cobre, el oro. Todos esos metales son conductores de la electricidad. Por eso, la luz, ¿cierto? El cable de la luz viene en cobre. ¿Sí? Por ejemplo, los celulares. ¿Cuál es la diferencia de un celular de baja gama, alta gama? Sus conectores, ¿cierto? Si sus conectores vienen en plata, si vienen en oro. Por ejemplo, hay celulares ya de ciertas personalidades que son en oro. Entonces, su conductividad es altísima. O sea, quiere decir que permiten el paso de la electricidad. Y eso, pues, minimiza muchas cosas. Entonces, obviamente, por ejemplo, el aluminio es un conductor de la electricidad y el calor. Por eso, nosotros cocinamos en qué? En ollas de aluminio. Y la gente en la antigüedad, cuando era rica, cocinaba en ollas de plata. Porque, obviamente, eso hace que la conexión, que la conductividad sea más rápida. ¿Qué pasa con los rayos? Para no dejar la estudiante en duda. Cuando las nubes... ¿Qué son las nubes? Mejor dicho. Primero, díganme ustedes qué es una nube. No eres de mí, va a participar. Que Brian tenga una voz bonita, no quiere decir que los demás no podamos sacar. ¿De agua, profe? ¿De agua? Dime. Sí, ahí estabas bien, Luz. Dime otra vez. La de agua. Sí, son nubes de agua, mi profe. Dale hielo. Listo. Muy bien, muy bien. Entonces, las nubes, ¿qué son? Son agua, pero en forma gaseosa. No se les vaya a olvidar. Entonces, eso es una nube. Cuando una... Y como eso es agua, pues el agua que tiene, átomos. ¿Y qué son los átomos? Son partículas muy pequeñitas cargadas positivas y negativamente. Nunca se les vaya a olvidar eso. Por eso, cuando usted, digamos, toca a una persona y dice, uy, me pasó corriente. Porque nosotros también estamos hechos de átomos. O sea, nosotros estamos hechos de células, pero más adentro de las células están los átomos. Y ellos son cargas positivas y negativas. Entonces, las nubes, que son agua, en forma de vapor, se encuentran. Y cuando ellas se encuentran y se chocan, ¡pum! Se... Se da una descarga eléctrica. Y esa descarga eléctrica es una cantidad de carga negativa que forma los rayos. Entonces, la materia, obviamente, se puede transformar en forma de luz y calor. Entonces, ¿qué es eso? La electricidad es el rayo, ¿listo? Pero, pues, ahí el concepto estaba bien con el término electricidad, pero, pues, no estaba bien para explicar qué conduce la electricidad, ¿listo? Entonces, los que conducen la electricidad son los metales. Y, obviamente, tienen funciones muy importantes en la vida diaria, ¿sí? Porque por eso están los juguetes con pilas. Por eso están, pues, las baterías. Bueno, la vida aquí funciona con electricidad. Y es gracias a los conductores. Díganme quiénes no son conductores de la electricidad. ¿Qué no conduce la electricidad? La madera, el plástico. Muy bien, muy bien, doña Isabel. La madera, el plástico. Con esos ejemplos me quedo. Entonces, los que no conducen la electricidad son la madera y el plástico. Son un ejemplo. Hay muchos, pero en nuestro caso son los no metales. Entonces, los metales son los que conducen la electricidad, y a nosotros nos sirve que no conduzcan la electricidad, ¿cierto? A nosotros nos sirve que no conduzcan la electricidad porque, imagínese, donde todo fuera conductor de la electricidad, entonces usted no podría coger su celular porque se electrocutaría. Entonces, por eso su pantalla no conduce la electricidad. Por eso la carcasa, como se le llama, no conduce la electricidad. ¿Listo? Pues en un computador. Pero el cabello sí conduce la electricidad. Un televisor, todo eso usted lo oye. ¿Quién? El cabello sí. Sí, el cabello conduce la electricidad. Tiene una aflicción. Sí, claro. Pero es que ya estamos hablando de términos biológicos. ¿Sí me hago entender? No, pues di un ejemplo. Qué pena. No, no, no. No te preocupes, Brian. Pero lo que pasa es que no podemos, porque la gente se va a confundir, de que son metales. Y no. Simplemente el cabello son células, ¿cierto? Y obviamente, al ser tan delgadíticas, quedan más expuestas al medio ambiente. Entonces, cuando las frotamos, lo que hacemos es atómicamente organizar esos electrones. Entonces, ahí es cuando la bomba se puede, el cabello se para por la bomba y no sé qué cosas. Pero, pues, son temas que en este momento no quiero como hablar de lo biológico con lo netamente químico. Entonces, como les venía diciendo, ¿cierto? Los no conductores de la electricidad, gracias a esto, es que nosotros no andamos con corrientazos a cada momento. Listo. ¿Qué han aprendido ahorita de química? Vamos a hacer un repasito y como un récord de eso. Han aprendido que la química es la ciencia que estudia la materia y sus transformaciones. Que la materia es todo lo que nos rodea y ocupa un lugar en el espacio. Que la materia está compuesta de partículas muy, muy, muy pequeñitas que se llaman átomos. Y dependiendo cómo se encuentran unidos esos átomos, existen los diferentes estados. Sólidos, sus átomos muy, muy unidos, líquidos, no tan fuertemente unidos, gaseosos, ya más separaditos, ¿cierto? Plasma, ese átomo tiene uniones, pero más que todo es como esa combinación entre el estado sólido, líquido y gaseoso. Y coloidal, que es un estado intermedio de la materia entre el sólido y el líquido. Entonces, aprendieron que en esa materia se divide en una parte en los metales y en los no metales. Entonces, metales son aquellas sustancias que conducen la electricidad y el calor. Oro, plata, cobre, aluminio, hierro. Mientras que los no metales son todas aquellas sustancias o elementos que no conducen la electricidad y el calor. El oxígeno, el nitrógeno, el azufre, el neón, el argón, el xenón, el silicio, el carbono, son todos aquellos que no conducen la electricidad y el calor. Que gracias a que la humanidad ha conocido estas propiedades, pues es lo que es existente. Yo les decía a la clase pasada, hasta les hice un ejercicio, que el colchón que ustedes se acostaban era gracias a la química, ¿se acuerdan? Que porque ustedes se bañaban era gracias a la química, porque obviamente está en una ducha y de agua eléctrica. Obviamente no dejando las demás disciplinas de lado. Pero obviamente todo es química. Que el saco que ustedes le ponían, que el celular donde ustedes estaban escuchando, bueno, en fin. Entonces, por eso es importante comprender esas propiedades, porque si usted las comprende, pues puede llegar a crear, ¿cierto? Entonces, o puede solucionar problemas de la vida diaria. Entonces, usted dice, bueno, la paila. Entonces, la paila se le cayó el cabo, ¿cierto? El cabo es un aislante. ¿Por qué es un aislante? Porque no conduce la electricidad y el calor. Ay, bueno, entonces, ¿con qué puedo hacer otro cabo? Ah, no, con un pedacito de madera. Yo le puedo abrir un huequito y puedo hacer un cabito, ¿cierto? ¿Y con qué más puedo hacer otro cabo? Ah, no, con un pedazo de cartón, ¿cierto? Con lo que dijo la señora de que eran los aislantes. Y problemas así sencillos que no los puede resolver, ¿cierto? Si no pone en práctica lo que aprende. Ustedes han dicho que la materia, entonces, se divide en metales y no metales. Si nos conducen la electricidad y el calor y otros, no. Entonces, hasta ahí, ¿preguntas de lo que he dicho? ¿Están ahí? No, profes, o lo tengo claro, no sé los demás. Ok. Sí, mis ideas están claras. Perfecto. Ustedes, continuemos. Porque esto no me dejaron compartir pantalla hoy. Ustedes, creo que hasta el momento nos tocó sin imágenes. Perdón. Listo. Entonces, hablamos también de unas propiedades. Pues ahí fue cuando comenzamos, ¿cierto? Son las propiedades físicas. Olor, sabor, color, textura, elasticidad, ¿cierto? Y hablamos de unas propiedades químicas. Conducción de la electricidad y el calor, ¿cierto? Hablamos de la combustión y todas estas propiedades, tanto físicas como químicas. Como les digo, gracias a los químicos, pues ellos haciendo alarde o de uso de ese conocimiento, crean lo existente, ¿sí? Por ejemplo, hay unos compuestos químicos que dependiendo la temperatura cambian el color. Entonces, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver en los comerciales esos carros de Hall-Wheels, ¿cierto? Hace algunos años decían, échale agua caliente y échale agua fría, ¿cierto? Pues simplemente la pintura está hecha de esos compuestos que se llaman termocromos y le indicaron cuándo es caliente y cuándo es frío. Y así se creó un juguete, pero eso no es lo importante. Lo importante es, por ejemplo, no sé si la gente, ustedes han visto las peceras, hay unos termómetros y hay unos termómetros que tienen esos compuestos químicos. Entonces, oye, entonces si el pez está bien, el agua está tibiecita, es roja, pero si el agua ya está fría, está azul, ¿sí? Entonces, ¿eso qué hizo? Eso lo que hizo fue reemplazar los antiguos termómetros que eran de mercurio. El mercurio es un metal altamente tóxico y los primeros termómetros que son instrumentos para medir la temperatura se hacían con mercurio. Entonces, gracias a ese conocimiento se fueron reemplazados. Gracias a esas propiedades, obviamente se van creando más cómodos. Listo. Entonces, hay propiedades físicas y propiedades químicas. Me parece importante que las tengan en cuenta, ¿sí? Porque, pues, vuelvo y le repito, gracias a esto es que se crea lo existente. De aquí hay una, hay varias propiedades, por ejemplo, que quisiera nombrar que una es el grado de radiación que puede absorber un cuerpo. En este momento se me pasó el nombre de la propiedad. Pero bueno, ¿qué se calienta más? ¿Algo blanco o algo negro? ¿En sí lo negro? El blanco. Lo negro. Lo negro. Lo negro se calienta. Lo negro se calienta más. Si usted se pone un zapato negro, una chaqueta negra, todo se calienta más negro. Porque atrapa más la luz, ¿no? Exacto. Porque hay una propiedad que en ese momento se me fue el nombre, ¿cierto? Entonces, atrapa la luz. ¿Listo? Entonces, al absorber más esa es la luz. Entonces, por eso hay cosas que las hacen derecho. Simplemente, por ejemplo, ¿de qué color son? Muy bien el ejemplo que lo va a decir. ¿De qué color son estas, las celdas solares? ¿De qué color son las celdas solares? Negras, ¿no? Total. ¿Cierto? Entonces, una celda solar. ¿Qué es una celda solar? Es un dispositivo, ¿cierto? Que captura la luz del sol. Y, pues, como todos son átomos, entonces, ayuda a producir energía eléctrica. Esos paneles solares, los que no los conocen, a escala pequeña, es una calculadora solar. No sé si ustedes han mirado, ya tienen como un cuadrito. Y eso es una celda solar. Y esa celda solar no es de color blanca, es de color negra. Entonces, por ejemplo, si usted va a tierra caliente, usted debería utilizar ropa blanca. ¿Listo? Ropa blanca para que la luz, para que no absorba la luz, sino para que la refracte. Y, pues, para que no le dé mucho calor. Entonces, tres de estas propiedades, ¿cierto? El hombre, vuelvo y les digo, ha creado lo existente. Hay otro término en química que es importante, que son los cambios físicos y los cambios químicos. Entonces, unas son las propiedades que acabamos de hablar, propiedades químicas y propiedades físicas. Y otras son las propiedades químicas y las propiedades físicas. ¿Por qué es importante tocar propiedades físicas y propiedades químicas? Porque las propiedades físicas son aquellas que se pueden medir sin cambiar la sustancia. Mientras que las propiedades, los, perdóname, los cambios físicos son aquellos que sufren las sustancias sin transformar la materia. Cambios, perdón, cambios físicos. Mientras que los cambios químicos son aquellos, ¿cierto? Que se pueden medir, pero transformando la materia. ¿Me explico? Estamos hablando, no es que me confundí un momento. Estamos hablando de cambios físicos y cambios químicos. Cuando ustedes arrugan una hoja, ¿sigue siendo hoja o deja de ser hoja? Sigue siendo hoja, pero pues no con la misma. Sigue siendo hoja, pero pues arrugada. La consistencia que tenía antes de estar arrugada. Muy bien, Tatiana. Entonces, cuando usted arruga una hoja, ¿eso sigue siendo una hoja? Claro, obviamente arrugada, pero sigue siendo una hoja. Si usted quema la hoja, ¿sigue siendo hoja? ¿Qué pasa con el pochón? No, profe. No, no. Es feliz porque pasa otro estado. Perfecto. De pronto no pasa otro estado, pero sí hay un cambio en su estructura. Entonces, ya cuando quemamos la carta, el novio que nos despechó. Por ejemplo, la evaporación, un cambio físico al cambio químico. Entonces, por ejemplo, como dijo la señora, se vuelve cenizas. Entonces, esa hoja cuando la quemamos se vuelve ceniza. También se convierte en dióxido de carbono, que es vapor, y agua en forma de vapor. Entonces, ya deja de ser hoja. Eso es un cambio químico. Si es un cambio químico, es aquel donde la materia no sigue siendo la misma. Eso es un cambio químico. Mientras que un cambio físico es aquel donde la materia no cambia sus propiedades. Entonces, ¿y a qué voy en esto? ¿A qué voy en cambio físico y cambio químico? Los cambios químicos no los voy a tocar. Voy a cambiar, voy a tocar los cambios. Entonces, un cambio físico es un cambio estado. Un cambio estado de estado sólido a estado líquido a estado gaseoso. Generalmente son entre esos tres estados o bicervesa. De estado gaseosa, de gaseoso a líquido y de líquido, ¿cierto? A estado sólido. O hay uno que es el cambio de gaseoso a sólido. Entonces, dígame qué elemento nos sirve, qué elemento, sí, no, qué compuesto nos sirve para hablar de cambios de estado. ¿Qué compuesto ustedes han visto que cambia de estado? El agua. ¿Alguno más? El hielo, profe. Que es la misma agua, ¿no? Los fande de la segura. La viena de San Luis como trabaja el día a día. ¿El aceite? No. Entonces, una sustancia que nos sirve para hablar de cambios físicos es el agua. Y eso, entonces, recordemos, porque a mí la verdad, cuando yo estuve en la universidad, yo no entendía eso. Yo no sé, pues es algo elemental, pero yo no entendía. La verdad, me costó mucho aprender, ¿no? Entonces, recordemos, señora Marisabel, puede silenciar su micrófono, por favor. Entonces, recordemos, señora Marisabel, doña Marisabel, señora Larcón. Entonces, recordemos, que las sustancias, listo, el agua es una sustancia que nos puede servir de ejemplo para los cambios físicos de estado. Entonces, como yo les venía diciendo, cuando yo estaba en la universidad, pues no lo entendía muy bien. Entonces, el agua, vamos a hacer el ejemplo, está en estado sólido. Bueno, como está en estado sólido, entonces, sus átomos están muy unidos. Y, por ejemplo, cuando agregamos agua líquida a la nevera, ¿cierto? Entonces, le bajamos, le bajamos la temperatura, cosa que los átomos se tienen que ajuntar más, 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 porque se les baja la temperatura. Y eso hace que formen el hielo. Entonces, el hielo es agua en estado sólido. Pero si le vamos aumentando la temperatura, le vamos aumentando la temperatura, le vamos aumentando la temperatura, ¿cierto? Estos átomos se empiezan a separar, se empiezan a separar, ¿cierto? Y forman el estado líquido. Entonces, por eso está el agua en estado líquido. Pero si vamos a hervir agua porque vamos a hacer el jugo, porque nos vamos a bañar, porque necesitamos agua, empezamos a aumentar esa temperatura mucho, 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 mucho. Y esos átomos empiezan, uy, no, está haciendo mucho calor, está haciendo mucho calor. Y se empiezan a separar, muy separados. Y pasan al estado gaseoso. ¿Dejó de ser agua? No. Y ahí les voy a contar una cuestión para que lo tengan en cuenta. ¿Qué quema más? ¿El agua líquida o el agua gaseosa? Díganmelo ustedes. El agua gaseosa. El agua gaseosa, muy bien. Señora Yuri, entonces, el agua gaseosa. ¿Por qué? Porque de estado sólido a estado líquido le hemos dado una temperatura. Pero de estado líquido a estado gaseoso, tiene que haber aumentado mucho más la temperatura. Entonces, pilas, pilas. Cuando ustedes están cocinando, ¿cierto? Y llegan y le quitan esa tapa, esa olla y meten esa cara. Porque les puede producir quemaduras hasta de tercer grado. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que se están enfrentando a un compuesto que está a una temperatura muy alta en estado gaseoso. ¿Listo? Entonces, pilas con esos estados gaseosos. Entonces, en un estado físico, recordemos, es aquel donde la materia solo cambia su estado, pero no sus propiedades. El agua sigue siendo agua. Hay otras sustancias que nos ayudan, que nos ayudan a entender cómo se pasa de sólido a gaseoso. ¿Listo? No sé si conocen el hielo seco. Se llama hielo seco. No es agua. Es dióxido de carbono. Y ese dióxido de carbono es el que nosotros respiramos. El que nosotros exhalamos, perdón. Entonces, ese dióxido de carbono le aumenta el agua. La aumenta la acción que de gaseoso pasa a sólido. Y lo introducen dentro de las gaseosas. Entonces, cuando usted está por una gaseosa, pues claro, está ese dióxido de carbono ahí apretado dentro de ese líquido y por eso suena. ¿Cierto? Entonces, eso es otro cambio de estado. Y aquí les voy a decir como lo importante, ¿no? Por eso nosotros no deberíamos tomar gaseosa. Generalmente la gente dice, ay, es gaseosa por el azúcar. Sí, claro, por el azúcar es uno. Pero lo otro es para que usted le dé ese grado de refrescancia, se dice refrescancia, que es la efervescencia, que es lo que sentimos cuando destapamos una gaseosa, un agua con gas. Le adicionan dióxido de carbono. ¿Dióxido de carbono cuál es? Pues el que usted exhala. El que usted inhala oxígeno y exhala dióxido de carbono. Entonces, le están echando eso a la gaseosa. Entonces, ¿usted qué se está tomando? Aparte de azúcar, aparte de colorantes, pues está tomando dióxido de carbono. Que su cuerpo le está diciendo, oiga, elimínenlo porque es tóxico para su cuerpo, porque por eso usted respira. Para eliminar el dióxido de carbono. Y usted se lo mete en gaseosas. Imagínese eso. Entonces, eso es lo importante. Cada vez que vaya a tomar una gaseosa, pues primero si toma mucha, haga conciencia de no tomar tanta. Y si no toma tanta, pues haga conciencia de tomar cada vez menos gaseosa. No le digo que yo no tomo gaseosa, porque eso sería mentira. Pero sí, puede evitarla diariamente mejor. ¿Listo? Entonces, eso es lo importante de la química y de las ciencias y del estudio. ¿Sí? Porque usted cuando usted estudia conoce mundo. Usted conoce otras opiniones. ¿Cierto? Entonces, usted ya puede decir, no quiero gaseosa. ¿Pero por qué? No por el azúcar, por el dióxido de carbono. O no quiero esta cosa. ¿Cierto? Porque usted ya tiene argumentos para decir si sí quiere o no quiere. Listo. Entonces, a eso venía. Entonces, yo venía a los estados, a los cambios físicos. Entonces, está el cambio de estado sólido a estado líquido. De estado líquido a estado gaseoso. Esos son los, pues no los principales cambios. Pero, pues, son los que más se nombran. ¿Listo? Y gracias a esos cambios de estado, ¿cierto? Es que también, por ejemplo, usted dice un whisky en las rocas. Entonces, aplíquele hielo. O un jugo frío. O usted dice, bueno, necesito agua tibiecita porque necesito bañarme. O necesito pelar esta gallina. O necesito derretir esta panela. Bueno, en fin. Y gaseoso, pues, obviamente ya el estado gaseoso lo utiliza mucho a nivel industrial. Porque los gases, pues, se pasan dentro de una tuburía y tienen mucha temperatura. Y, pues, ayudan a calentar ciertas cosas. Entonces, esos son los cambios físicos y los cambios químicos de la materia. ¿Preguntas hasta ahí? De mi parte, no, profe. Claro. Claro. Listo. Me gusta que lo poco mucho que se diga quede claro y así no se ha aprendido. Pero, pues, ¿qué? Pues, ya que entiendan cositas, cositas, cositas que cositas, pues, de pronto que si sabían reforzarlas y si no sabían que las aprenden. Listo. Entonces, ahí vamos en la química. ¿Listo? Entonces, hay unas propiedades. Voy a tomar el cuento de las propiedades porque me parece importante lo que les voy a decir. Las propiedades físicas. Me dedico a las propiedades físicas que habíamos dicho que era color, olor, sabor, textura, impermeabilidad, elasticidad y bastantes. Pero hay unas propiedades que son como la masa. Entonces, ¿qué es la masa? La cantidad de materia. Entonces, ah, bueno, y entonces, ¿usted cuánto pesa? Entonces, cuando se dice la palabra pesa, está maldicha. Porque pesar, cuando se habla de pesa, es como la Tierra con su fuerza, la gravedad lo trae. Entonces, usted no puede hablar de peso. Porque el peso es una magnitud física. Está maldicho decir, dígame, Jenny Torres, ¿cuánto pesa? No. Correctamente debería decir, Jenny Torres, ¿cuánta masa? Tien. Ese es el, ese es el, ese es el, dime, dime. Según la altura desde la Tierra, ¿esto varía el peso? Digamos que yo estoy a, ¿qué le digo? 400 pies de altura, ¿eso varía el peso? No. Gracias. Hay una fórmula física que es PG por H, ¿sí? Y eso más que todo es por su energía cinética o su energía potencial, ¿sí? Creo que la energía cinética se calcula si masa por la edad y por altura. Pero no, usted pesa lo mismo a un metro que a dos metros que a tres metros, ¿sí? ¿Por qué? Porque el peso, el peso es la masa por la fuerza de gravedad. Y la fuerza de gravedad es 9.8 independientemente de la altura. Y su masa, pues, la cantidad de materia y no va a variar. ¿Qué va a variar? ¿Qué va a variar? ¿Qué se va a pegar más duro? ¿Qué se va a pegar más duro? ¿Alguien que esté a una altura de 5 metros o alguien que esté a una altura de mil pies, de mil metros? ¿Cierto? Entonces, ah, ¿cómo así? Y claro, claro, porque obviamente la velocidad que usted va a adquirir, ¿cierto? Va a ser diferente a la altura que usted tenga. Es el guarapazo que usted se va a dar, ¿cierto? O sea, usted no se puede suicidar aquí nomás saliendo de la... Sí, por eso usted se suicida de un edificio. Y tampoco se alcanza a suicidar desde el primer piso. Usted se suicida por ahí desde el quinto piso para arriba. ¿Sí? Pero es más que todo cuestión física. Ya si usted dice, uy, no, la altura tiene una... Tiene un aporte significativo, ¿cierto? A la energía del cuerpo y por eso el golpe es más grande. Pero no. En la pregunta que hiciste, no. Independientemente de la altura, usted tiene el mismo peso. Usted le está diciendo yo que el peso, ¿cierto? Está mal dicho porque usted no dice... No puede decir yo peso tanto, yo tengo es tanta masa. ¿Listo? Entonces, hay otras propiedades, perdón. Entonces, hay unas propiedades, por ejemplo, de longitud. Sí, cuánto es de largo la materia. Entonces, por ejemplo, cuánto es de largo mi casa, el frente de mi casa. O cuánto es de larga, cuánto es de alta soy yo. Entonces, esta propiedad se mide con el metro. Entonces, el metro es un instrumento, ¿cierto? Que nos ayuda a medir la longitud. Entonces, la longitud es otra propiedad, ¿sí? Que es lo largo que esté un cuerpo, lo largo que esté la materia. Por ejemplo, el volumen. El volumen se mide en recipientes. Y las unidades son en mililitros o litros. Eso es lo que yo quería decir. ¿Listo? De que, pues, quería relacionar las propiedades físicas con las unidades de la materia. Entonces, por ejemplo, hay gente que se confunde. La altura o la distancia de un punto a otro, ¿en qué unidades se puede dar, muchachos? Centímetros, metros. Kilómetros. Muy bien. Entonces, pilas. De un punto, la distancia que hay de un punto al otro se llama longitud. Y esta se puede dar en centímetros, en milímetros, en decímetros, en decámetros, en metros, en kilómetros, ¿cierto? En lo que quieran de esas unidades de longitud y de que usted pase a una unidad a la otra no quiere decir que la longitud cambie. Por ejemplo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a ver si hay cuántos dormidos hay. En un momentico. Sí. 32 participantes. ¿Dónde están los participantes? Don Antonio. Don Antonio, ¿usted cuánto mide? Don Antonio Nieto desde Cúcuta. ¿Usted cuánto mide? ¿Estás ahí, Antonio? Ay, Dios mío, ¿cómo va a llamar a la lista? A ver, César Daza. César. No, ya los arrullé esta noche. Ay. Tópa que le... Tópa que le... Rosa Elena. Marra. Sí, señora. Buenas noches, doña Rosa. Buenas noches, profe. ¿Cuánto mide usted, doña Rosa? Uno con cuarenta y seis. Uy, yo pensaba que era yo la única bajita en el mundo. Uno con cuarenta y seis. Uno con... ¿Un qué con cuarenta y seis qué, doña Rosa? Un metro con cuarenta y seis centímetros. Perfecto. Entonces, muy bien. Esas son unidades de longitud. O sea, cuánto es la distancia que hay de su cabeza a sus pies. Entonces, un metro con cuarenta y seis centímetros. ¿Listo? Pero si yo le digo que usted mide ciento cuarenta y seis centímetros, ¿usted se volvió más grande o más pequeña? No, señora. Sigo con la misma medida. Exacto. Y si yo le digo que usted mide... 0,146 kilómetros, ¿se volvió más grande o más pequeña? No, señora. Sigue siendo la misma medida. Perfecto. Entonces, este ejemplo me cayó de perlas, porque doña Rosa entiende, ¿cierto? De que yo puedo pasar de una unidad a la otra, ¿cierto? Y que no se va a ser ni más pequeña ni más grande. Doña Rosa, ¿yo le puedo decir que usted mide un metro con cuarenta y seis centímetros cúbicos? Sigue siendo la misma medida. ¿Y qué es eso de centímetros cúbicos, doña Rosa? ¿Esas son medidas líquidas? No. Estamos hablando de longitud. Estamos hablando de la distancia de un punto al otro. Pero ahora yo le estoy hablando de centímetros cúbicos. ¿Cúbicos cuadrados sería? Serían cuadrados si yo quisiera. Y eso que ya cuadrados me meto con otra magnitud. Centímetros cúbicos, cuando hablo de centímetros cúbicos, ¿de qué le estoy hablando? Pues al cuadrado, ¿no? Tres unidades. Centímetros cúbicos habla de tres unidades, o sea, tres veces más. Sí, pero ¿de qué le estoy hablando? De masa, de peso, de volumen, de tiempo. De longitud. De volumen. Volumen. De un palazo. De un palazo. Ahí se nos corchó. De volumen. Muy bien, de volumen. Doña Luz. Entonces, de volumen, ¿cierto? Les estoy hablando de volumen. Entonces, déjenme un momentico, que es que, no sé si escucharon en celular. ¿Me llamaron? Necesito escribir acá una. Una situación. Sí. Un saludo. 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 Gracias. Gracias. Hasta mis pies, entonces la puedo dar en metros, en centímetros, la puedo dar en kilómetros, en decímetros, en decámetros, en octómetros, y sigue siendo la misma magnitud, el mismo valor. Pero, ¿cierto? Pero, si yo ya le hablo a ustedes de centímetros cúbicos, yo ya no le estoy hablando de longitud, yo estoy hablando de volumen. Entonces, el volumen es otra magnitud, y ese sea litros, mililitros, centímetros cúbicos. Entonces, ustedes no pueden confundir, por ejemplo, la gaseosa Coca-Cola dice un litro, deme un litro de gaseosa, pero también le dicen deme mil centímetros cúbicos. También le están hablando de lo mismo, igual que el ejemplo que dimos. Entonces, pero usted no puede confundir, porque la gente tiende a confundir unidades de volumen con unidades de longitud. Entonces, el volumen se da, perdón, en litros, o en centímetros cúbicos, o en metros cúbicos. Lo que decía mi señora, de metros al cuadrado, es una unidad de área. ¿Listo? Entonces, el área, aunque tiene que ver con la longitud, ya esa es la multiplicación de dos lados. Entonces, bueno, lo importante es, doña Rosa, es que tengamos en cuenta de no confundir unidades de masa con unidades de volumen. ¿Hasta ahí claro más o menos? Sí, señora. Gracias, profe. Listo. Entonces, por ejemplo, el tiempo en que unidades se da, chicos. ¿Qué es lo que se da? Segundo, horas, minutos, horas. Perfecto. Segundos, minutos, horas. Horas, días. Horas, días, ¿cierto? Meses, años, muy bien. Entonces, nanosegundos, picos segundos, centosegundos, ¿cierto? Todas estas unidades de, todas estas unidades de tiempo. ¿Listo? Entonces, entonces, ¿qué? Entonces, el tiempo, usted no puede decir, no puede decir, son dos metros, que alguien le diga, ¿qué hora son? Y usted decirle, no, son dos metros, ¿cómo así? O que usted le diga, oye, ¿qué hora son? No, son dos litros. No, ¿cómo así? ¿Sí me hago entender? O sea, por eso es importante saber en qué unidades se da cada magnitud. Entonces, el tiempo se da en segundos, en horas, ¿cierto? Y ya las unidades que ustedes dijeron. Entonces, ese es el tiempo. La temperatura, jóvenes, ¿en qué unidades se da? Grados centígrados. En grados centígrados. En grados centígrados. En grados Celsius y Fahrenheit. Muy bien, grados centígrados, grados Celsius, grados Kelvin y grados Fahrenheit. Fahrenheit. ¿Listo? Pero entonces, ahorita, los más utilizados son los grados centígrados, que son los mismos grados Celsius. Sí, lo que pasa es que Celsius fue la persona que los descubrió. Entonces, le dicen grados centígrados o le dicen grados Celsius. Y los grados, y los Kelvin. Que los Kelvin, más que todo, son de la parte de Estados Unidos, de Norteamérica. Y los centígrados son más de la parte de Sudamérica. Ya los grados Fahrenheit son más de la parte de Europa, pero no se utilizan tanto. Y hay unos grados que ya no me acordaba, me acordé hasta ahorita. Se llaman los grados ranking. Entonces, este grado ranking también ya no se utiliza. Entonces, los más son los grados centígrados y los grados Kelvin. Entonces, si es que no es lógico que usted diga, uy, ¿cuánta temperatura tiene? No, tiene 38 metros. Uno sea loco. Si me hago entender, no, 38 grados centígrados. Pero yo no entiendo por qué no me tienden a confundir la longitud con el volumen. Longitud es metros, centímetros, kilómetros. El volumen es centímetros, cúbicos, metros, cúbicos, litros, mililitros. Y eso de mililitros y milímetros también nos confunden. Milímetros, metros. Recuerde que metros es lo que usted mide. Un metro es unidad de longitud. Y mililitros, litros, mire que la misma palabra se lo dice, son unidades de volumen. ¿Listo? Entonces, listo. Entonces, con ese tema, ¿cierto? Con eso de las unidades se le da introducción a una nueva propiedad que es la densidad. Entonces, la densidad es la capacidad que tiene un cuerpo para flotar o no. Una cosa muy densa, muy densa, muy densa, no flota. Un valor menos denso, sí flota. ¿Qué flota? Según ustedes, ¿qué flota, chicos? ¿Qué conocen de flotar? ¿Qué flota? ¿Un balón? ¿Un balón flota? ¿Qué más flota? Los objetos livianos. Pero, 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 todos los objetos livianos, flotan. ¿Algo que lleve aire? Sí, es una buena. Nicole, ¿no flota? Nicole, ¿no flota? Nicole, Nicole, levanto la mano. Nicole. Hola, propia, mira. Eh, pues, yo no sé, yo tengo una duda. No es que los grados Celsius van de 0 a 100 grados, los Kelvin de 273 a 373 y los Fahrenheit de 32 grados a 212 grados, ¿sí? En sí, no entiendo cómo dices que los utilizan más en cierto lado o el otro lado. si realmente se llaman así, es por la, por la, ¿qué? Por la numeración de grado. Listo, muy bien, muy interesante la pregunta. Entonces, mira. ¿Grados Celsius? Va a decirlo a 100. Porque el agua fue el referente para la persona que lo hizo aquí en Sudamérica. Entonces, el agua congela a 100, congela a 0 y huye a 100, ¿sí? Entonces, nosotros estamos regidos como por esa escala, ¿sí? Como por la escala del agua. Pero si, por ejemplo, nosotros vamos, eso es en Sudamérica, nosotros vamos en Norteamérica, ellos no tomaron el agua para hacer su escala. Ellos ya tomaron otro líquido. Y este otro líquido, su punto de solidificación o su punto de congelación ya no es cero como el agua, sino 273, ¿cierto? 273 más 100. ¿Sí? Entonces, lo que trata de decir es el punto de ebullición de las temperaturas. Sí, de cierto grado hasta cierto grado. Sí. Lo que pasa es que están eligiendo líquidos diferentes. ¿Listo? Como punto de referencia. Y como eligen líquidos diferentes de punto de referencia, obviamente ellos, es que como te digo yo. Por ejemplo, a ver si me sirve el ejemplo. Yo mido unos 50. Y a mí me dicen, bueno, usted para Colombia, para Colombia, usted 1,50 va a ser mi medida para longitud. O sea, si usted es 1,50 y con respecto a usted, vamos a medir las cosas. Entonces, 1,50 va a ser para usted, pequeño o grande. Pero en Europa dicen, no, la verdad, a mí 1,50 no. A mí me sirve más alguien que mida 2 metros. Entonces, 2 metros va a ser el punto de referencia para nosotros. Pero eso no quiere decir que la cosa que usted mida en Colombia o que mida en Europa va a ser más grande o más pequeña. No, simplemente están tomando un punto de referencia distinto. El líquido que toman en Sudamérica es el agua. En Norteamérica es otro líquido. Que va de 0 a 100, pero no es grados. O sea, va de 0 a 100, en una escala de 0 a 100. Entonces, para en Europa, en Estados Unidos, ese líquido herve en 270, ¿cierto? O se funde o está en estado sólido en 270. Y en estado gaseo, en estado líquido o de punto de ebullición, es a 373. Pero es comparándolo con algo, con escala. Porque yo te entiendo la pregunta. Bueno, profe, y entonces si usted me habla de grados y me dicen que en un lado utilizan unos grados y otro, ¿cómo así? Sí, claro, dependiendo la escala, dependiendo el líquido y el punto de referencia que ellos tomen, así mismo se expresa la temperatura. Pero por eso hay unas, no sé si has leído eso de las escalas de conversión de unidades. Entonces, por ejemplo, a mí me dicen, bueno, usted tiene 30 grados centígrados de temperatura aquí en Colombia. Vaya, diga en Estados Unidos, ¿cuánto tiene? Ah, bueno, entonces yo tengo 30 grados más 273. Entonces, yo tengo 303 grados Kelvin de temperatura. ¿Me cambió la temperatura? No, no me cambió la temperatura. Lo que pasa es que allá lo miden con respecto a un compuesto y acá lo medimos con respecto al otro. Ahora, tu duda, que también me surgió a mí, ¿cierto? Es, ay, profe, pero ¿cómo así? Entonces, algo que esté por debajo de 273, ¿cierto? Entonces, no se puede medir. En la que, bueno, yo estuve en una clase química y también leyendo, diciendo que los Kelvin se mide de 273 a 373. O sea, si no tienen ese grado, no son Kelvin, son Celsius. O sea, de 273 es el mínimo y 273 es el máximo. Si es más de 273, son Farenheim. Entonces, esa fue como mi duda respecto al tema. No, simplemente están hablando de escalas. Si me hago entender de escalas. Entonces, a ver, para no quedarnos como en ese tema, ya tendríamos que hablarlo por interno. Entonces, ¿cómo te explico yo? A mí me, allá en Estados Unidos, por ejemplo, que es los grados Kelvin, los Kelvin, porque no sería grados, sino Kelvin. Entonces, si yo me voy para Estados Unidos, Nicole, ¿cómo me miden a mí la temperatura? Si la máxima temperatura que yo puedo tener es por ahí 41 grados centígrados. ¿Cómo me midiría la temperatura allá, Nicole? Con los Kelvin. O sea, depende del lugar donde se tomen los grados es la medida de escalas. No, porque tú cómo vas a saber, digamos, tú cómo vas a saber que el hielo, con qué termómetro lo vas a medir. Con uno en grados centígrados, con uno en Kelvin, con uno en Fahrenheit, con uno en ranking. ¿Sí me entiendes? O sea, tú cómo lo vas a saber. Claro, sí. ¿Sí me entiendes? O sea, usted, usted, listo, yo le digo, yo le digo, Nicole, yo tengo fiebre, o Nicole, yo tengo aquí agua hirviendo. Y usted no puede decir, uy, venga, uy, es que esto de acá acá va a ser centígrados, mientras que acá, mientras que aquí hay ranking, mientras, no. No, 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 no. Simplemente no es así. O sea, tú no puedes adivinar y decir, es que voy a utilizar tal termómetro para tal temperatura. No, simplemente son escalas. Alguien tomó un patrón de referencia. Alguien dijo, bueno, esto es de 0 a 100, aquí está el agua. Y de 0 a 100, ¿cierto? De 0 a 100, esta es nuestra temperatura en grados centígrados, pero también hay 273 grados centígrados. Y también hay 573 grados centígrados, porque si tú ves una receta, en el horno dice, ponga el pollo a 570 grados centígrados. Sí, ¿me voy a entender? Entonces usted dice, uy, joder, madre, pero ya se voló con el agua. Claro, porque el agua huye de 0 a 100, ¿cierto? Entonces ya no nos serviría como termómetro de referencia. Entonces ya nos toca el mercurio, otra sustancia. Pero eso no, yo no sé si me entiendes, pero eso no quiere decir, eso no quiere decir que la temperatura del cuerpo cambie. Y tú puedes hablar de 300 o de 500 grados centígrados y puedes hablar de 873 Kelvin, que es los mismos 500 y algo centígrados. Y puedes hablar, no sé de cuántos rankings, sin que le afecte la temperatura de la sustancia. Y claro, tú tienes razón, ¿en qué punto? En que, claro, obviamente el agua es de 0 a 100. Bueno, y si mide más de 100, pues claro, les toca utilizar otra sustancia. Pero la verdad, el mercurio fue una sustancia que ella abarca un gran grado de temperatura, un gran rango de temperatura. Entonces ella se tomó al inicio como patrón, ¿sí? Y ya pues obviamente, dependiendo del país y la temperatura más utilizada, se puede pasar de una a la otra. No sé si me entiendas, pero de pronto por interno ya te puedo dar un poco la explicación. ¿Listo, Nicole? Para no irnos lo que nos queda. ¿Veis como la idea? Sí, sí, es que a mí me tocaría con un tablero. Me tocaría con un tablero. La misma medida, los mismos... La misma medida, pero con diferentes líquidos. Total, ya. Ah, ok. La misma medida, pero con diferentes líquidos, sí, señora. ¿Listo? Es como si tú tomara la estatura con un metro, o con un decámetro, o con un hectómetro. ¿Sí? Entonces, dependiendo qué es lo que tú tengas que medir, pues tú vas a utilizar el instrumento apropiado. Y eso no quiere decir que la, digamos que la estatura de doña Rosa Elena, ¿cierto? Vaya a cambiar, vaya a dejar de ella ser más chiquita o no, porque la medió con un metro, con un hectómetro, con un decámetro. ¿Listo? Listo, profe, ya entendí. Bueno, espero que se hayas entendido, si no, por interno. Listo. ¿Qué pena con los demás? Pero, pues, es importante. Bueno, me perdí. ¿Qué es un flotante, profe? Ah, qué, gracias. Aliso, bien. Entonces, con esas propiedades físicas, vamos a introducir ya, antes de que se nos termine la clase, un concepto, que es la densidad. Entonces, yo les decía que qué flotaba. Entonces, alguien me contestó, los cuerpos muy pequeñitos. Entonces, yo le digo, no, porque una piedra así, y sea pequeño, flota, ¿cierto? Entonces, alguien me dijo, algo que tenga aire, profe. Y yo dije, puede ser. ¿Listo? Algo que tenga vacío. Algo que tenga, no tanto vacío, porque recordemos que el vacío es algo que no tiene aire. Sí, y sí necesitamos. Depende del oxígeno del agua, ¿no? También. Depende del oxígeno del agua. Porque, pues, por lo menos en el mar muerto hay menos oxígeno porque hay mucha sal, entonces uno flota. Uno flota así o así. No, es por la sal. Es por la cantidad de sal y no por el oxígeno. ¿Listo? ¿Listo? Y ahorita igual les voy a ir como redondeando la idea. Entonces, todos los cuerpos no flotan. Dejémoslo así. Todos los cuerpos no flotan. Pero imagínense en la antigüedad, para saber si un cuerpo flotaba o no flotaba, pues, tocaba hacer muchos experimentos. Pues, imagínense ustedes con los barcos para saber si flotaban o no flotaban, pues, complejo, ¿no? Como, oiga, complejo. Entonces, alguien halló una relación entre la masa y el volumen. Y esa relación la llamó densidad. Entonces, llegó y dijo, bueno, si la masa es muy grande, muy grande, muy grande, ¿cierto? Y ocupa un volumen muy, pero muy pequeñito, va a haber una mayor densidad. Y si hay una mayor densidad, el cuerpo no va a flotar. Pero si la masa es muy pequeña, muy pequeña, y el volumen que ocupa es muy, muy, muy grande, muy grande, muy grande, pues, va a haber una pequeña densidad. Y ese cuerpo va a flotar. Entonces, pues, para no hacer tanto ensayo y error, que eso también les tiene que quedar claro hoy, para usted no hacer tanto experimento. Y, ay, venga, flota o no flota, como los niños pequeñitos, flota o no flota. Entonces, pues, si usted tiene la piedra, le toma la masa, puede calcular el volumen, allá la densidad, y la compara con respecto al líquido que va a meter la piedra. Si es una menor densidad del líquido, pues, va a flotar. Si es una mayor densidad, pues, no va a flotar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, la densidad es la relación entre masa y volumen. Entonces, ahí está muy importante los conceptos que ustedes dicen. Si es una masa pequeñita, pequeñita, pero ocupa un volumen muy grande, por ejemplo, algo que tenga aire, algo como un barco, ¿cierto? Porque recordemos que, ¿cómo están hechos los barcos? A ver, cuéntenmelo ustedes. ¿De qué material están hechos los barcos o por qué flotan los barcos? Hay barcos hechos de madera. ¿Cómo también hay barcos? Como metal. De metal. De láminas. Exacto. ¿Pero qué pasa entre esas láminas? ¿Qué hay entre esas láminas? ¿Cómo son esas láminas? ¿Fibras? ¿Dime? ¿Con vacío? ¿Con hueco? Con vacío. ¿Con espacio? Exacto. ¿Cierto? Con un espacio. Porque... Necesitamos que ocupe mucho volumen. Necesitamos que ocupe mucho volumen. Entonces, a mayor volumen, más chiquita la densidad. Y a más chiquita la densidad, el cuerpo va a flotar. ¿Listo? En cambio, imagínense... Doña Sonia. No le entiendo. ¿Señora? Doña Sonia Castellanos. Algo de flota, una pelota. Si quieres, escriba por el chat, Doña Sonia. Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con un balón? ¿Un balón por qué va a flotar? ¿Cierto? Un balón va a flotar, ¿cierto? Porque su volumen es grande. ¿Sí? Hay espacio. Muy bien, Doña Sonia. Entonces, eso, exacto. Entonces, un ejemplo es... Un balón ocupa mucho volumen en una pequeña masa. Entonces, masa, la masa diga en el volumen les va a dar un valor muy pequeño de densidad. Entonces, va a flotar. Va a flotar. Y así, usted no tiene tanto ensayo y error. Imagínense que en la antigüedad, este concepto le sirvió a Arquímedes. Arquímedes, Arquímedes, el rey, el rey allá, quería saber si su corona, si su corona era de oro. Entonces, Arquímedes, porque le habían dicho que, al parecer, la persona que lo hizo, el orfebre, lo había engañado. Y que la corona no era de oro. Entonces, ¿qué cómo comprobaba él que si tenía oro o no tenía oro? Entonces, Arquímedes llegó y dijo, bueno, si la corona tiene oro, tiene que ser muy pesada. Y si la corona es muy pesada, pues, obviamente, se hunde. Y si la corona no es tan pesada, pues, flotará. Pero, ¿cómo saber si toda, toda es de oro o es de otro metal? ¿Cierto? Entonces, Arquímedes le dijo al rey, le dijo, no, pues, la verdad, tocaría como fundirla. Como fundirla y saber si es de oro o no. Entonces, el rey le dijo, ¿cómo se te ocurre que yo voy a dejar fundir mi corona? Fundir mi corona, ¿cómo se te ocurre? Entonces, se dice que Arquímedes pensaba y pensaba y pensaba y pensaba cómo saber si su corona era de oro. Y de ahí salió la palabra eureka. Eureka es como, uy, lo adiviné. Entonces, Arquímedes dijo, eureka, lo encontré. Entonces, él llegó y dijo, bueno, rey, si yo, si yo conozco la masa de la corona y determino el volumen, yo voy a saber la densidad. Si yo cojo algo que sé que es de oro, de oro, 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 y determino la masa y determino su volumen, también sé que es la densidad. Y si dan la misma densidad, pues, obviamente, yo voy a comprobar, ¿cierto?, que puede o no puede flotar y ahí sabe si es de oro o no. Y pues resulta que dicen que con este experimento, Arquímedes demostró que la corona no era de oro. Y pues a los usuarios le cortaron la cabeza. Por mentirosos. Desde ahí viene ese concepto de densidad. Entonces, los niños, o uno cuando era pequeño, se la pasaba metiendo todo al agua, a ver si flotaba o no flotaba. Eso es porque uno no conocía el concepto de densidad. Y uno dice, bueno, si puedo pesar esto, si puedo conocer su volumen, pues yo ya sé la densidad. Si la densidad es menor a la del agua, pues flotará. Y si es mayor a la del agua, se hundirá. ¿Claro hasta ahí? ¿Nado o menos claro? Sí, señora. Entonces, ya para cerrar esto, porque pues obviamente el tema de química es muy amplio. Cuando yo les pregunté al inicio qué era química, alguien me dijo, no, profe, pues por lo del cielo, por lo del cielo es azul. Entonces yo le decía, no, 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 no. Esa fue como la, la, el gancho. ¿No? Ese fue el gancho que fue. Don Alberto, por favor. Miren, parece que hubiera llorado al sitio. Don Alberto. Entonces, don Alberto, ojo a. Quiero despegarle. Entonces, o Nicole Jurado, no sé quién lo tiene abierto y, y, y se escucha. Entonces, cuando yo estaba al final de preguntar, entonces esta profesora me preguntó, me dije, no, ese fue el gancho. Entonces, pues para finalizar, quiero, quiero eso, ¿no? Quiero, sé, la química es una ciencia que estudia la materia y las transformaciones. Pero gracias a ese estudio usted puede contestar preguntas porque el cielo es azul. Ya nos damos cuenta que no es como decían nuestros abuelitos que porque era el reflejo del mar, sino simplemente sabemos que la Tierra está hecha de una capa que se llama atmósfera, que esa atmósfera está constituida por algoritmos de ozono y ese ozono absorbe el color azul. Por eso es que el cielo se ve azul. Ahora, ¿por qué el agua moja? Esa es otra pregunta. Don Gustavo, por favor, silencia los micrófonos. Gracias. Entonces. Porque, esa es otra pregunta, porque el agua, porque el agua moja. Y mucha gente le da risa, pues porque es agua. No, 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 no. Porque el mercurio, como yo les dije, yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de jugar con mercurio líquido, con un termómetro de mercurio. Cuando el mercurio, cuando se rompió un termómetro, usted veía como, usted veía que, usted veía un líquido. O sea, usted podía, usted podía coger el termómetro y jugar como si fuera un líquido. Pero cuando se rompía, usted iba a coger ese mercurio y no se mojaba. El mercurio formaba bolitas redonditas. Entonces, el agua moja es porque sus fuerzas de adhesión, de adherirse, son mayores a las de cohesión. Cohesión es unirse entre ellas y la misma, formar goticas. Entonces, como las fuerzas de adhesión son mayores a las de cohesión, por eso el agua moja, porque tiende más a adherirse. Por eso el mercurio, aunque es el único metal líquido, no moja. No moja porque tiene más fuerzas de cohesión, o sea, él tiende a formar más bolitas que adherirse. Por eso el mercurio no moja. Y estas preguntas son las que yo les digo que son muy importantes, ¿cierto? Son muy importantes para, pues, para usted contestarse cómo es el mundo, ¿no? Para no dejarse, pues, a veces creer de lo que dice la gente, sino de verdad, como dijo la compañera, no, es que yo leí y yo tengo esa duda, pero ¿cómo así? Que utilizan el termómetro, pero es que ¿qué pasa? O sea, eso es chévere, eso es chévere que no se dejen comer cuentos de una sola persona, sino que lean, que lean los que tienen la oportunidad de leer, porque sé que muchos de ustedes de pronto no tendrán la posibilidad de leer, no porque no la puedan, sino porque biológicamente, pues, no, de pronto no tienen esas condiciones, pero sí que les lean. Si me voy a entender, o sea, si no pueden ver y pueden escuchar, pues que les lean. Y si no pueden escuchar, pues que alguien les interprete, ¿cierto? Porque para la vida todo hay, hay solución menos la muerte. Entonces, el objetivo es invitarlos ya con esta clase de que lean, de que sean curiosos, que si no les gusta leer o no pueden. También hay aplicaciones, hay una aplicación que se llama Spotify, Spotify, y esta tiene unos podcasts, que son podcasts, son como historias, historias. Si usted lo pone en su celular y empieza a escuchar, usted puede escuchar de los podcasts que quiera. Y entonces, pues, ahí va aprendiendo. ¿Listo? Entonces, nada, preguntas, gracias por su atención. Discúlpeme, pero no me dejaron proyectar la imagen desde el computador, por eso esta clase tocó solo auditiva y nada visual. ¿Tienen dudas, inquietudes que yo pueda ayudarles a resolver? Bienvenido. No, señora. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Una feliz noche. Profe, yo sí. Gracias, profe. Quizás las mías, pero esta sería por interno. Perfecto. Ay, qué bien. Gracias por lo de buenas clases. Me dio mucha pena no poner imágenes, pero sí, por interno. Igual, mi nombre es Jenny Torres y ahí está el número de celular. Con mucho gusto ya por interno les contesto si ya tienen preguntas ya muy profundas. Bueno, que descansen, que Dios los bendiga, terminen su bachillerato. Recuerden que la decisión, la difícil decisión, la decisión más difícil es comenzar, ¿cierto? Comenzar a algo, comenzar a soltar, comenzar a estudiar, comenzar a trabajar. De ahí para allá no hay quien los, ya no hay quien lo pare a uno. Después de que usted tomara la decisión, ya no hay quien lo pare, ¿listo? Gracias, Dios me los bendiga, que estén muy bien. Gracias por su atención. Hasta la próxima, feliz noche, bendiciones. Gracias, profe. Gracias, que estén muy bien. Amén. Hasta luego, señora Luz. Hasta luego a todos. Dios los bendiga. Buenas noches, profe. Dios la bendiga. Gracias. Amén, que estén muy bien. Hasta luego, profe. Hasta luego. Chao, que estén bien. No, de pronto. Tanto, ¿no? Fue por una parte de tu Dios. Gracias. 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 Gracias.